Las cinco muralistas mexicanas que la historia trató de olvidar. Pocos movimientos artísticos han impactado demasiado a nuestro país como el muralismo. Diego Rivera, José Clemente Orozco, Gerardo Murillo y Rufino Tamayo son sólo algunos de los nombres que probablemente has escuchado cuando se habla del tema. Pero, ¿y las mujeres? Es por eso que en esta ocasión reunimos a cinco de las muralistas mexicanas más importantes para reivindicarlas y revalorar su obra. Aurora Reyes, nacida un 9 de septiembre del año 1908 hasta un 6 de abril del año 1985. Aurora Reyes, nacida en Chihuahua en el año 1908, es considerada la primera muralista mexicana. Esta escritora, pintora, poeta, activista social y feminista entró a la Escuela Nacional Preparatoria en el año 1921, en donde conoció a Frida Kahlo. Ambas se volvieron grandes amigas y en el año 1946, Aurora plasmó esta relación en la obra que le dedicó a Frida, llamada Retrato de Frida Frente al Espejo. Abandonó la escuela, así como la Academia de San Pablo, a la cual asistió después. Terminó sus estudios de forma autodidacta y dedicó su vida a las luchas sociales como la educación de los más pobres, las guarderías para las madres trabajadoras y el voto de la mujer, temas que plasmó posteriormente en sus murales. A lo largo de su vida, pintó siete de ellos, siendo el más reconocido, el mural atentado a las maestras rurales, que muestra a una maestra rural golpeada y vilipendiada por los enemigos de la patria. Este mural se ubica en el Centro Escolar Revolución, en la Colonia Doctores de la Ciudad de México. Elena Huerta Nacida un 15 de julio del año 1908 hasta el año 1997. Esta muralista mexicana nació en Saltillo en el año 1908. A lo largo de su vida tuvo opiniones políticas muy fuertes, siendo activista de izquierda y una de las fundadoras de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Además, dedicó su vida a la enseñanza y también fundó la Compañía de Teatro Infantil. En cuanto a sus obras, es conocida por haber pintado el mural más grande hecho por una mujer en México. Este mide 450 metros cuadrados, se encuentra en Saltillo y lo terminó de pintar a los 65 años de edad. María Izquierdo Nacida un 30 de octubre del año 1902 hasta un 2 de diciembre del año 1955. María Izquierdo nació en Jalisco en el año 1902 y dedicó su vida a pintar. Su obra fue expuesta en París, Tokio, Estados Unidos, Brasil e India y es conocida por ser la primera artista plástica mexicana en exponer en el extranjero. Esto sucedió cuando Frances Flynn Payne la invitó a exponer sus obras en el Art Center de Nueva York, lugar que recibió 14 óleos con retratos, paisajes, naturalezas muertas y estudios. Además de estos temas, María Izquierdo sobresalió por el papel protagónico que le daba a las mujeres en sus murales, visibilizando sus problemas y espacios. Algunas de sus obras más famosas son, la sopera, el teléfono, escena de circo, orquídeas, y viernes de dolores. Electa Arenal Nacida un 16 de mayo del año 1935 hasta un 12 de junio del año 1969. Electa fue hija de Elena Huerta y, como es de esperarse, creció formándose bajo los ideales políticos de izquierda. Estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, y, posteriormente, Artes Plásticas en la Academia de San Carlos. Al principio de su carrera como muralista, ayudó a su madre en los frescos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro entre el año 1951 y el año 1952 en Saltillo, Coahuila. Además, colaboró con Diego Rivera en los murales exteriores del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Su primer trabajo como muralista independiente lo realizó en Holguín, Cuba, en donde realizó una obra que incluye los murales escultóricos Canto a la Revolución en el año 1962, Átomos y Niños, en el año 1963, y Revolución Cubana, en el año 1965, así como otros murales en bajo relieve como Infancia, en el año 1963, Maternidad, en el año 1964, y Palomas, en el año 1965. En México, plasmó contenido social en diferentes edificios de la Ciudad de México. Fanny Rabel Nacida un 27 de agosto del año 1922, hasta un 25 de noviembre del año 2008. Al igual que las demás muralistas ya mencionadas, Fanny Rabel también plasmó en sus murales temas relacionados con la desigualdad social en México. A pesar de que Fanny Rabel nació en Polonia, en el año 1922, llegó a nuestro país a los 14 años. Fue en el año 1939, en la Escuela Nocturna para Trabajadores Nº 1, que la artista empezó con clases de dibujo y grabado. Un año después, al igual que Electa Arenal, entró a la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, en donde tuvo como profesores a personalidades como Francisco Zúñiga, Diego Rivera y Frida Kahlo. Con esta última, tomó clases en la Casa Azul de Coyoacán y formó parte del grupo denominado Los Fridos. A lo largo de su vida, Rabel pintó varios murales, siendo, Ronda en el Tiempo, el más importante, realizado entre el año 1964 y el año 1965 en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Su estilo se destaca por ser surrealista y expresionista, además de ser de las primeras artistas en hablar sobre el medio ambiente en México. Gracias por ver el video.